Hola chicas, bueno, como me habéis preguntado tanto por estos anillos que ya os hice la pulsera veis la pulsera la hicimos en negro bueno pues vamos a hacer uno de estos anillos pero en verde que necesitamos por un surtido de bolas cuendas los colores que le queráis poner yo como lo voy a hacer en verde he cogido bola y forma en color verde cristalicos también en tonos verdes más grandes más pequeños y he cogido también en dorada porque en vez de meterle cristales transparentes le voy a meter algo en dorado bueno pues necesitamos alambre yo voy a coger este tono y hilo de alambre pues en este caso también en verde según el color que lo vayáis a hacer pues así necesitáis este alambre es del número 2 si tenéis del 1 y medio también queda genial vamos a cortar como unos 40 centímetros con 40 centímetros vamos sobradas y a ver si no se hace este vídeo tan pesado porque últimamente hacemos unos vídeos que que desesperación por favor venga bueno pues lo primero vamos a hacer es doblar más o menos a la mitad y ya cogemos nuestra medida vamos a coger nuestra medida que no lo he hecho bien una vez que lo tenemos aquí voy a medir me lo voy a ajustar lo más bueno buena vez que ya lo tenemos centrado vamos a ir girando esto según como queramos la forma si a lo ancho o a lo largo del dedo yo lo voy a hacer más bien a lo largo del dedo no me gusta que me moleste por los lados y lo único que tenemos que hacer es dar unas vueltecitas no hace falta que sean perfectas tiene que ir más bien que sean imperfectas para poder ir metiendo luego bolas y cosas de esas bueno cerramos esto aquí así y este también lo remetemos por aquí vamos a darle un giro aquí porque como eso luego no se ve veis que ya en sí este anillo queda chulo lo veis lo que os digo es que según como queráis la forma si así a lo ancho o a lo largo yo prefiero a lo largo a lo ancho me molesta y luego me choca mucho por los lados entonces no sería un anillo cómodo bueno pues una vez que tenemos el anillo es súper fácil necesitamos un trozo de alambre un trozo si os falta no pasa nada luego se puede cortar otro trozo pero bueno vamos a ver donde está aquí y algunas me decís bueno un trozo como de grande pues yo que sé un trozo para coser como si tuviéramos que coser de todas formas lo voy a medir porque luego a ver 30 55 centímetros pero luego igual nos sobra según la cantidad que vayamos a poner cogemos nuestro anillo y más o menos en la mitad que yo lo voy a meter por aquí debajo más o menos ahí lo tenemos vale hacemos un nudo ya lo tenemos fijo aquí ahora que vamos a hacer pues ya simplemente ir poniendo pues piedrecitas las que más gusten y poniendo pues un surtido bueno yo voy a empezar podéis levantar los alambres ya pues a gusto del personal venga vamos a ir poniendo vamos a poner una bolica de estas mismo vamos a ponerla aquí metemos el hilo por ahí lo volvemos a sacar y tenemos que asegurarlo esto es como ir cosiendo por eso necesitamos el hilo verde también y cantidad pues podéis ponerle la cantidad que queráis ahora le vamos a meter otra en otro tono le vamos metiendo diferentes tonos de verde así volvemos a sacar y ya lo tenemos asegurado ahí pues le podemos meter un cristalico uno claro más grande más pequeño a gusto del personal ya os digo ya está metemos le damos forma al cristalico volvemos a sacar así veis ya tenemos esos tres aquí pues le podemos poner una bolica yo me gustaría ponerle de esta en oro le voy a poner de varios tamaños así dorada en varios tamaños a ver como queda antes de asegurarlo si no nos gusta pues se las quitamos vamos a ver se las vamos a dejar pues solamente asegurar volvemos a meter y así se nos quedan bien seguras y volvemos a sacar aquí para que o bien dejamos ese hueco o bien podemos meter otra pues yo voy a meter esta que es como una lágrima o no de momento no la voy a meter voy a coger este vamos a poner ahí a ver este alargado muy grande podéis poner perlas podéis poner lo que queráis ya os digo ya a gusto cada una venga pues esa misma la dejamos ahí ya está vamos metiendo y sacando como aquel que dice asegurando veis y ya os digo pues cada una de la forma que quiera voy a meterle aquí en este lado le voy a meter unos cristales en diferentes tonos oscuro vamos a ver con tres cristales como vamos a ver bien no pues ya está yo lo voy a meter por aquí lo voy a sacar por el centro del anillo bueno no sé si ponerle por aquí en este hueco que queda aquí vamos a ver cómo se va quedando voy a poner unas cuantas ahí y le voy a poner unos cristales pequeños o uno 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 una bola o mejor uno grande y otro pequeñico más oscuro así veis dos tres así para para que quede mejor voy a sacar el alambre por aquí que se quedará bastante mejor veis y se queda mejor sentado pues ya está ahora solamente ya os digo ir asegurando el hilo y la posición así bueno y por último le voy a poner ahí entre unión y unión de cristales una piedrecita de estas cuadradas y ya hemos terminado veis y así queda diferente y ya solamente pues eso asegurar ahí ya está una vez que lo tenemos cogemos los dos hilos de alambre y los vamos a ir girando le giramos bastante damos muchas vuertecicas no veis como sobra hilo de alambre bueno ahora yo lo voy a meter por aquí pero vamos que no hace falta pero bueno por asegurarlo más pues lo meto le doy un par de vueltas y ya está y ya solamente lo doblamos y lo metemos por ahí dentro así veis ahí no nos molesta y queda súper seguro y nada chicas pues este es el anillo son combinación de bolas podemos ir dando forma al alambre levantándolo más podéis meterle otro alambre y hacer una espiral ya a gusto ya a gusto de cada una y este es el resultado puesto vale pues nada espero que os haya gustado y ahora como me encuentro animada vamos a hacer otro vídeo en este caso de purserica vale nos vemos guapetona adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver